Y empezar, de nuevo vamos a luchar. Y caminar, de invito, vamos a soñar. Este es el pronunciamiento del RMRS sobre la problemática que aqueja a los productores, productoras y consumidores del frijol en Nicaragua. En todo el país, productores y productoras del frijol están siendo llevados a la ruina por las políticas del régimen de la familia Ortega que han hecho que el precio de los frijoles al productor sea el más bajo de los últimos 15 años, mientras el precio de los consumidores no baja. En los últimos años, el régimen ha tomado decisiones desastrosas para los productores de frijol y para los consumidores. En 2010, frente a la pérdida de más de 21.000 manzanas cultivadas de frijol, el 21% del total sembrado, el régimen no acopió el producto. En Abad no cumplió su papel de mantener la estabilidad de los precios y como consecuencia, los consumidores pagaron hasta 25 córdobas la libra, afectando el consumo de las personas más pobres. En ese mismo año, el régimen prohibió la exportación de frijoles. No había razones para tomar esa medida, pues en el país se produce suficiente, casi 5 millones de quintales y se consume aproximadamente la mitad, quedando siempre en un remanente para la exportación. Con esa prohibición, Nicaragua perdió a los compradores en el exterior que salieron a buscar otros mercados, como es el caso de los compradores salvadoreños. En lugar de escuchar las demandas de los productores, el régimen optó por la represión. Así, más de 1.500 pequeños productores de frijol rojo de Condega que demandaban la exportación del grano fueron reprimidos por la Brigada de Antimotines de la Policía. Un grupo de productores ha estado siendo procesado por esa protesta. En la actualidad, las bodegas están llenas de frijoles y el precio a los productores ha bajado hasta los 250 córdobas por quintal, sin que esto beneficie tampoco a los consumidores. Los productores y productoras están sin poder vender su producto o vendiéndolo con pérdidas y sin estímulos para sembrar en el próximo ciclo agrícola. El MRS ha recibido denuncias de los departamentos de Nueva Segovia, Matagalpa y Ginotega que en medio de la crisis de los productores y productoras en Abás ha salido a comprar frijoles, exclusivamente a quienes se consideran incondicionales de la familia Ortega. Mientras los productores reciben bajos precios, la familia en el poder y sus empresas continúan haciendo negocios pues son exportadores exclusivos de frijoles a Venezuela. Por eso, voceros de la familia Ortega han estado diciendo a los productores que abandonen la producción de frijol rojo y se dediquen al frijol negro. Las familias nicaragüenses sufren hoy un alce en el costo de la canasta básica, salarios congelados y bajos precios de sus productos. El MRS considera que es indispensable respaldar a los pequeños productores y productoras de frijol de quienes depende el sustento de sus familias y de las familias nicaragüenses. Por tanto, demandamos 1. Que se restablezca plenamente la libertad de productores, productoras y comerciantes de exportar su producto a cualquier país y de venderlo a cualquier comprador. 2. Que en la base ejecute un plan de acopio inmediato para comprar frijoles a un precio justo a productoras y productores sin discriminación ni chantaje de ningún tipo. 3. Que en la base asegure la estabilidad de precios a los consumidores suministrando el producto a los comerciantes que lo deseen, sin discriminación política. 4. El pueblo nicaragüense sigue demandando conocer lo que se hace con la cooperación venezolana y los negocios que realizan las empresas de la familia y del poder que trafican con la necesidad de los productores y productoras. En el MRS estamos convencidos que solamente con un gobierno democrático, sin corrupción, el pueblo nicaragüense podrá lograr oportunidades para todos y todas y verdadera atención a sus problemas y demandas. Managua, 17 de mayo del 2013. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cree usted que esta sobreproducción de frijoles se deba a que por lo que están abandonados o porque no se está en una política de instrucción? No es una sobreproducción de frijoles. El problema es que se cerró el mercado de esos frijoles porque arbitrariamente este gobierno decidió que ellos no podían exportar sus frijoles, no podían vender sus frijoles afuera. Normalmente en Nicaragua se consume la mitad de lo que se produce. En frijoles la otra mitad normalmente se vende afuera. Pero si vos cerrás ese mercado, entonces ¿qué pasa con esos frijoles? Y si además de eso, en avance no te los quieren comprar porque vos no sos afín al régimen y aún a los afines al régimen se los compra por debajo del precio de producción, entonces ¿qué vas a hacer? Ese es el gran problema. Nosotros lo vemos aquí en esta crisis precisamente por la irresponsabilidad del gobierno y por el interés del gobierno de que estos productores quiemen y se traspasen a frijoles, a este régimen, a este régimen inegal, no les importa la vida de los productores, les importan sus negocios y sus negocios son con Venezuela y son de frijoles. Esa es la verdad. El riesgo se ha quejado y las cámaras de productores se han quejado del cierre de las exportaciones. El cierre de las exportaciones ha sido un día cierran, otro día medio abren porque la exportación, como decía Ana Margarita, la venezuela se ha mantenido. Pero ¿cuál es el problema del precio actual? La bodega es tan llenísima de frijoles. No es que hay una sobreproducción de frijoles, hay una gran producción de frijoles, lo cual debería ser muy bueno para Nicaragua. Es decir, Nicaragua puede vender su frijol adentro y afuera, pero el régimen cerró la frontera y los productores se están hundiendo porque le están pagando en un mercado hasta 250, Córdoba es el quintal, cuando el productor le cuenta producir un quintal más de 400 Córdoba. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Que los productores van a dejar de producir porque les sale más caro producir que comprar y entonces los consumidores dentro de un año vamos a tener los precios otra vez en 25 Córdoba en la Lidra si los productores no producen. ¿Verdad? Ese es el problema. Pero en el fondo efectivamente está el interés de negocio que tiene la familia Ortega. Si la familia Ortega exportara frijol rojo a Venezuela, otro baile estaría cantando, ¿verdad? Pero lo que quieren es que la gente se pase a sembrar frijol negro para ellos seguir manejando el negocio venezolano. Albaliniza, que es la empresa que exporta alimentos a Venezuela, es la empresa de la familia Ortega, manejada con el capital de la cooperación venezolana. Y exportan frijol negro, son los únicos exportadores de frijol negro a Venezuela. Entonces, ¿qué le van diciendo a los campesinos en el campo? Que dejen de sembrar frijol rojo y sembran frijol negro. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el negocio? ¿A quién le conviene que quiera el productor de frijol rojo? ¿Nos conviene a los que consumimos frijol rojo? No. ¿Les conviene lo que hacen negocios con el frijol negro? Esa es la realidad.